Por eso seguimos aquí en esta ocasión para dialogar con Facundo Amati. ¿Cómo viven también la jornada? Has estado aquí en la escuela número 16 de Temprano. ¿Cómo pasan los electores? ¿Cómo se desarrolla todo? La verdad que una jornada muy linda, muy agradable. Mucho mejor que lo que transitamos las PASO por distintos protocolos, ¿no? Porque también las autoridades de las escuelas, de los establecimientos han sido más flexibles. Así que, bueno, la gente fluye, contenta, creo que está viniendo mayor cantidad de gente a votar. Es un día que, bueno, ya se ha puesto peronista, como decimos nosotros, porque cuando el día está lindo decimos que se pone peronista. Así que, bueno, con mucho trabajo desarrollado para nosotros los justicialistas, la elección es una oportunidad para militar, para hablar con la gente, para concientizarnos, ¿no? Y ver qué propuestas hacemos. Así que, bueno, esperando abrir la urna para ver qué dice el pueblo de San José del Rincón, si es que nos elige como una opción de cambio o no. Bueno, sea lo que sea, vamos a festejar con los compañeros y compañeras, porque fue mucho el trabajo, fue mucho el equipo, lo que sea. Venimos militando hace nueve años nosotros en San José del Rincón para llegar a esta instancia. Así que creemos que es el momento, la oportunidad. Bueno, diga lo que diga el pueblo, vamos a estar contentos, porque llegamos hasta acá y eso es más poco, y se trabajó mucho. Bueno, diga, festejar. Bueno, si uno analiza los números que arriesgaron las PASO, ansioso, expectante, ¿cómo se maneja eso? Sí, fuimos la fuerza, el candidato más votado, dentro de la fuerza política más votada. Algo que difiere del resto de Santa Fe, ¿no? Y del país, donde acá el justicialismo realmente casi duplicó, a Cambiemos y al Socialismo. Así que, bueno, esperamos que, si más o menos se mantienen estos valores, bueno, vamos a ganar. Pero bueno, uno no sabe hasta que hasta abre la urna, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Muchas gracias, ¿eh? Gracias, gracias a ustedes. Saludos. Hasta aquí teníamos la palabra de Facundo Mati, otro de los candidatos a intendentes para la ciudad de San José del Rincón. Ahí está. Trece, siete minutos. Gracias, Tano. La seguimos más tarde. Un abrazo. El Tano, el Mitrani, con nosotros. Otro de nuestros móviles. Quédate porque nos queda un montón de camino por recorrer. Vamos a ser tu compañía durante toda la jornada. Estamos en el cable, estamos en aire, estamos en la aplicación. Nos podés ver y escuchar en la página. En airedigital.com, Facu, se lleva la aplicación a cualquier lado. El celular, todos los cables, todas las repetidoras que en un momento...